¡A broncear! ¡Ya está aquí! ¡Oh, qué linda broncear! ¡Elisa Klug en la noche! ¡Eh, mía! ¡Melisita, cómo estás por acá! ¡Qué linda! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien o no? ¡Qué linda! Oye, estás un poco como aprisionada ahí al medio. Estás como apretado, ¿no? ¿Tienen una tijera, por favor? ¿Aceptas el reto de la tijera? ¡No, no, déjala! Bueno, ¿qué tal, Belisa Klug? ¡Oh, todo bien! ¿Dónde recibiste el año nuevo? En Cancún. A ver, ve a ver la foto. ¡Ala! ¡Ala! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿En serio? ¿Este eres tú? Agua dulce, agua dulce. ¡No, qué va a ser agua dulce! A ver, vamos descartando playa. ¡No, pocha, papá, ya! Vamos descartando playa. ¡Macaja! Ya no existe cascada. ¡Macaja! ¿Dónde es eso? ¡Macaja! ¡Qué lindo su cabello de Melisa! No, ese fue en Punta Sal, pero año nuevo me fui a Cancún. ¡Cancún! ¡Ese ha sido en Punta Sal! ¡Qué ficha! No, es que el año pasado lo pasé ahí. ¡Mira, a ver! ¡Claro! ¡Está bien! ¿Y eso qué es? ¡Guarda, guarda! ¡Se salió el motor! Bueno, mira, Melisa Cluck, ¿eh? Yo agarro, me meto a Google, pongo Melisa Cluck, noticias. Y mira todo lo que aparece de ti. Melisa Cluck, su hija mayor disfruta el verano. Yajaira Plasencia le responde a Melisa Cluck por llamarla Mocosa. ¿Qué? Después aparece Jefferson Parfán, iniciaría el proceso legal contra Melisa. ¡Qué cosa! Yajaira Plasencia le responde a ti, Salosano y Melisa Cluck. ¡No! ¿Qué pasa? Dios mío, ¿con qué estás peleando, hermana? No, es que de pronto yo llegué, de verdad que, mira, he empezado bien el año. Claro. No quiero... Bailando. Sí, bailando. De todas maneras, lambada. ¿Y ahí? Y de pronto me dicen, no sé, me vienen y me entrevistan, me dicen que me habían dicho veterana. ¿Ya? Veterana. ¿Y ahí? Que me habían dicho a mí y a Tilsa, nos habían dicho veterana. Entonces... ¿Y qué es eso? ¿Eso es bueno o malo cuando uno le dice veterana? No sé. Yo creo que veterana por vieja, pues, ¿no? O sea, no... ¿Yajaira había dicho? ¿Yajaira le dijo veterana? Y de ahí ella, bueno, nosotros le respondimos y ella dice, no, si se han sentido aludidas, se atiran las piedras y esconden las manos. La jaleta suelta para que muerda. Pero no debes picar, no debes morder, Pichola. O sea, muerda, pero no piques. No, lo que pasa es que de verdad que yo ni siquiera le he respondido. Tilsa, tú sabes que ella es bien sutil para su respuesta. Dijo, ah, bueno, pues, si somos veterana, a mí yo prefiero ser veterana que tener... Mira, es como que tú tienes un carro, ¿no? Te compras un carro. Claro. Lo ves por fuera, por el chasis, lo ves tuneadito. Yo lo primero que hago es que le veo el tubo de escape. Ya, bueno, le ves al tubo de escape. Y los faros, los faros. No, de todos los faros, ¿ah? Lo ves tuneadito. La berlina. Lo ves como nuevo, pero a la hora de prender, ves el kilometraje. ¡Te quiere rico! Bueno, pero no importa el kilómetro, lo que importa es que te lleve y que llegues. Claro, o sea, no importa, no importa. Tú puedes estar muy tuneadita por fuera, muy nueva, pero a la hora de prender el motor, no arranca. ¿Cómo estamos de motor? ¿El motor arranca o todavía...? No, mi motor está perfecto. O sea, el motor está con el lubricante, ¿todo bien? Todo, todo. Lubrica todavía el motor. Todo su mantenimiento con todo. Está bien, está bien. Cada cuánto hay que medirle el aceite al motor. La barita cada cuánto entra. ¿Cuánto entra la barita para medirle el aceite? Te digo porque yo no tengo carro, entonces quiero salir. No tengo. Es alquilado, es prestado. Me lo da el canal, entonces no sé cómo hacer. La barita cada cuánto se mete para medirle. ¡Qué cosa! Hay gente que mide el aceite todos los días. No sé, o sea, cada vez que llegas al carro a hacer mantenimiento te dicen cada tres meses o dos meses. Depende del uso, depende del uso. ¿Y cómo andamos de las gomas, los neumáticos? ¿Qué aro, qué aro, Uto? Ese es un aro importante, ¿ah? No. Sí, 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 sí. ¿Qué aro tendría que ser? Aro dieciséis, ¿no? Ya. Y si se revienta la llanta. Este llanta es repuesto. Hay repuesto, hay repuesto. Bueno, muy bien. ¿Qué cosa? Está bueno saber. No estamos hablando de carro. Obvio, ¿de qué vamos a estar hablando si no? Bueno, hoy día resulta que Tilsa Lozano ha anunciado que está embarazada. Sí, 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 sí. Hay que anunciar siempre en televisión que uno, lo que uno... Bueno, es que ella ahorita está conduciendo un canal. Ah, cuando uno conduce un programa tiene que contar que está... No, pero si no es que quiere compartir su felicidad. Porque si es así yo les cuento que el viernes me hago una vasectomía ahí como en las huevas. Está compartiendo su padre. No, o sea, me salió un chancro abajo y ya está. Me salió un grano, no sé, pero es que se ha puesto de moda anunciado. No, pero es que está compartiendo su felicidad con todas las personas. Ah, no, yo también no sé de lo feliz que estoy con la vasectomía que me voy a hacer. ¿Sabes qué? Claro, una maravilla. Bueno, ya pues ya tiene. Ya, no, ya, ya, ¿debe? ¿Y para qué? ¿Para qué más? No, si después ya van a decir abuelo. Oye, ¿tú te ligaste las trompas, no todavía? No, no. Te pregunto, porque como me dicen lo de los hijos, si es cierto, uno comienza a pensar... No, yo, por ejemplo, yo ya... ¿Tú has decidido no tener más hijos? No, ya no. Claro, tú tienes cinco, ¿no? Cinco hijos. Qué maravilla. ¿De qué te realiza tener cinco hijos? Y es, no he dicho, tienes cinco. ¿Qué cosa? Y se ríe el idiota de claqueta. ¿Qué te ríes hoy? Yo te hago tres. Bueno. ¿Y por qué? ¿Y qué? Pero... Pausa, maestro. Pero abaste un corte, pues, una... Pero si hay métodos para cuidarse y todo. No, pues, pero te vas por la segura, pues. Claro, por eso yo no hago una vasectomía, me voy por la security. Está bien, está bien, pero ya, pues, esa es la decisión de cada persona. No, obvio, obvio, obvio. Está bien, tu decisión es ya. Está bien. Bueno, vamos a ver el momento en el que Tilsa Lozano comunica a nivel nacional la hermosa noticia. A ver, a ver. Es una linda noticia. Ah, eso, claro, imagínate. ¿Sabes qué pasa? Que yo... Pero es un tema personal. Cada uno se maneja como quiere. Esto no significa que lo que ha hecho Tilsa esté bien o mal. No, no. Yo en ese tipo de cosas soy un poco más reservado, ¿no? Luego seguro las cuento por ahí y sale siempre, ¿no? Pero me imagino que hay personas que no se aguantan y lo quieren contar. No, y más cuando uno es madre, pues, ¿no? Uno lo quiere gritar a los cuatro vientos y decir que esté embarazada. Y ella es una persona pública, al final, o sea, igualito la pancita se le va a notar. Y seguro, ¿no? Sí, sí. Es una bendición, igual. Es Tilsa Lozano ahorita con embarazo, ¿no? Es su primer embarazo, ¿no? Es su primer embarazo. Bueno, y oye, ¿cómo todo el mundo se va a unas playas fichazas, no? Yo soy el único imbécil que se va acá abajo a... A la punta. Sí, el único infeliz que... Bueno, Tilsa Lozano está embarazada con casi cuatro meses ya. Vamos a ver la notita. Ay, qué lindo. Qué lindo, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, no, qué lindo cuando lo ha contado. Ahora, si eso da cinco puntos de rating extra, es más lindo todavía, ¿no? Es la ley de la televisión, ¿no? Nos llamamos los idiotas. O sea, no digo que lo cuente adrede, lo cuenta desde lo emocionada que está. Pero, claro, en el minuto a minuto del rating, si eso... ¿Tú eres aficionada a los fierros? Sí, que tiene un carro, claro. Claro, se está hablando del carro. Y hoy día te has venido con el convertible de todas maneras. Bueno, ¿y has ido al Dakar? No. Dakar. 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 Toma ahí, Dakar. Bueno, tú sabes que es la conocida como la carrera de la muerte, ¿no? Sí. Siempre hay una víctima, o sea, es muy fuerte esa carrera. Sí, sí, he visto, sí he visto. Es más, tengo una amiga que corre también, que está ahí, este... Fernanda Cano. Yo también tengo un amigo que corre. No, en serio, pero ¿por qué me miraba? Yo tengo una amiga también que corre. Sí, no, sí, sí. Corre autos también, claro. Y tu amiga corre entonces también. Autos. Ah, obvio, obvio. Y ahí está, oye, esta chica de la tele, Fernanda Cano, está participando. Ella, ella, de ella. Ah, tiene parte de Fernanda Cano. Preséntamela. Este, claro. Ah, mira, ¿y cómo le está yendo? Bien, bien, me imagino, porque no hemos podido... Es una amiga tuya que no sabe qué carajos estás... Claro, está bien, bien, bueno, no sé si murió en la carrera, pero sigue ahí, ¿no? Sé de que a ella le encantan los autos porque la conocí en donde yo trabajaba, pues, en el Grand Show. En el Grand Show. Sé de que le encanta, le encanta el auto, o sea, le encanta manejar. De toda manera. ¿Tú prefieres, este, manual o automático? Automático. De vez en cuando que tú agarres la palanca, está bueno. Manejar, está papal, ¿eh? En automático es como pones drive y te vas de... Depende la palanca también. ¿Y a ti qué te gusta? Yo soy flojo, yo la verdad me echo nomás y que se muevan. Ah. O sea, el carro, pues, me echo así en el asiento, pongo drive y ya te... Y ahora que estás inventando estos carros así inteligentes que apretes el botón y me llevan. Yo me dejo ser. Te dejas. Sí, 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 yo me dejo, yo me dejo. Bueno, hemos hecho una notita sobre esta calle. Oye, pero dice que un montón de plata deja, ¿no? Un actor turista y todo. Claro. Bueno, vamos a ver la notita del Dakar. Dakar o Dakar. Dakar. Ah, qué caramba. Bueno, ya viste, ¿ves cómo es la carrera esa? Sí, muy bonitosa. Pero a mí no me llama la atención. Eso es como andar por Lima, más o menos, por cualquier calle. O sea, que está trabajando, claro. Claro, igualito es andar en Lima, se cruzan. ¿Los venecos aquí en Lima o no? ¿Los chapos? Sí, sí he visto bastantes, ¿ah? ¿Te gustan los venezolanos o no? Mira, digo, los venezolanos, aguántate un poco. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta el tipo de los venezolanos? Sí, 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 hay chicos guapos. Hay sus venecos. Y chicas guapas también. Chicas guapas también, ¿no? Bueno, como en la tele hacen acá rato notas de las venezolanas que están muy lindas, muy guapas, nosotros hemos decidido equiparar el asunto y hacer una nota. Vamos a buscar el veneco del verano. ¿Qué cosa? Sí, el veneco del verano. ¿Quiénes han ido y a dónde? Anet y Claudia Serpa. Y Anet. ¡A la Marra! ¡Ah, la Anet! Anet, esa Anetcita, caracho. La amiga de... Guarda, guarda. No, la amiga de... De confeti, de confeti. Sí, la amiga de... La amiga de... El abrazo, el abrazo del año, el abrazo del año. Bueno, ya, entonces vamos a buscar al veneco del verano aquí en la noche mía. ¡Vamos, vamos, vamos!